Si estuviste presente en la comunidad loquendera durante los años 2009 al 2015, seguramente recuerdes esta imagen. En el caso de que no los recuerdes, los calvos sexuales soviéticos se trató de un grupo, hacker entre comillas, que tenía de objetivos, el eliminar a los loquenderos de la faz de la plataforma. Hola a todos, soy SolidSnake18244, y les vengo con este vídeo y como ven en el título, así es. Es una crítica hacia los calvos sexuales soviéticos. Probablemente si este grupo se hubiera formado durante la presente década nadie les daría cabida, porque literalmente suena a plan de niños de 12 años en Discord, pero si eres viejo como yo, recordarás a bastantes personas teniéndole miedo a este grupo, debido principalmente, a su manera de hackear cuentas. Para el que no estuviera enterado o hubiera nacido ayer como en el caso de la mayoría, durante 2010 al 2011 la plataforma estaba pasando por un cambio de diseño que se hacía llamar Cosmic Panda. Estos cambios no fueron del agrado de muchos, debido a que esta beta te cambiaba el diseño de la plataforma, sin posibilidad de poder volver al diseño anterior, que se veía muchísimo más arcaico inclusive para la época si me lo preguntan. Entonces, este grupo entre varias formas, te invitaba a formar parte de un formulario hecho por la plataforma, el cual según, si lo completabas, volverías al viejo diseño, pero como claro está, te pedía meter tu usuario y contraseña, cosa que, si fuera hoy en día, levantaría una ceja, pero recordemos que durante esa época, se pensaba más con los huevos y no con la cabeza, y la mayoría de personas caían como si nada. Y ahora andan hackeando con un nuevo link, que trata del diseño nuevo de canales, y que en una página podemos botar para que este diseño de canal no sea permanente, pero eso es una trama. Otra manera que se solía utilizarse para hackear las cuentas era la de molestar a los usuarios mediante insultos, cosa que llamaría la atención de este mismo, para luego pasarle un link que mandaba los datos de las cuentas a una base de datos y posteriormente hackearla, privatizando tus vídeos y poniendo su himno, o en el peor de los casos, poniendo material pornográfico de índole homosexual para rematar, así haciendo que la cuenta sea borrada por Youtube por no cumplir las normas. No hace falta tener dos dedos de frente para darte cuenta de que más que hackers, se trataba de un grupo de trolls que, yendo al caso, probablemente no pasaban la raya de los 14 a los 16 años. Pero metiéndonos más de lleno a lo interno, el usuario que lideró este grupo se hacía llamar Don Limpio ZX, que a pesar de que no se sabe tanto de este usuario en cuestión, se supo que se retiró de la plataforma durante 2010, lo que llevó a que el grupo sea liderado por un tal Calvo de Popeye, junto a una gran cantidad de miembros, que son desconocidos hasta el día de hoy, a excepción de unos cuantos. Se dice que durante 2015 regresaron junto a nuevos miembros y una supuesta pelea, que ocurrió entre otro grupo llamado Secta Esquioe, entre octubre y noviembre de 2016, que ocurrió por culpa de un miembro llamado Morbo, el cual estaba generando conflicto entre ambos grupos, a lo que llevó a una supuesta guerra mediante Google Plus, que terminó con la victoria de la Secta Esquioe, debido a la mala moderación de los calvos, lo que llevó a que se eliminaran todas las comunidades calvas durante esa época. Posteriormente, se dice que entre dos miembros se hizo una especie de acuerdo de paz, lo que llevó a que los calvos y la Secta Esquioe ya no se peleen entre sí. Aunque por lo único por lo cual podría considerar estos acontecimientos como reales, es mediante una entrevista que se le realizó a uno de los miembros de los calvos, que afirma que 2016 fue un año bastante complicado para ese grupo, no obstante, sigo escéptico ante toda esta información, debido principalmente a que no hay mucha información sobre este suceso, aunque también se debe al cierre de Google Plus, que fue hace casi 5 años. Cosas que el año 2016 fue uno muy bueno para estos, similar a los años 2010, Posterior a esto, solamente hubieron hackeos durante todo 2017, y poco más. Pero por increíble que parezca, la actividad más reciente que se tiene documentada hasta la fecha de publicación de este vídeo, data del 2020. Durante ese año, una usuaria llamada Magdeizama fue hackeada por un supuesto miembro de los calvos que se hacía llamar Hakokun, este mismo alegando ser el responsable detrás de este hackeo. Posteriormente, el usuario llamado Lokendo Alert fue a comprobar la veracidad de esto, lo que llevó a que simplemente se trataba de una mentira dicha por este alusín, y dejando hasta ahí el caso. Bueno, hasta aquí llegó esta pseudo-investigación. Lamento haber tardado una semana en hacer este vídeo, no es que haya estado ocupado, ni mucho menos haber estado enfermo, sino más bien, decidí tomarme un descanso para subir otro vídeo previo a este, el cual fue cancelado. Ahora sí, les dejaré un pequeño reto antes de despedirme, ¿de qué juego viene esta portada? Los primeros dos que respondan serán saludados al final del próximo vídeo. Este fue mi intento de vídeo Lokendo. Espero no les haya gustado, y recuerden de suscribirse, darle dislike, denunciar el vídeo por daños psicológicos, y espero que no nos volvamos a encontrar hasta el próximo siglo, hasta la próxima.